Pero que viene la revolución, ya no tiene dinero el país, hay otras prioridades, etc. Y se termina y se inaugura ya como teatro hasta 1934. Pero tienen ustedes aquí todos los elementos básicos, ahí están, aun cuando aquí es todavía un edificio a lo largo, durante los años en la inauguración, en 1934 se convierte ya en un edificio a lo largo. Esta es la inauguración de la universidad, ahí está en medio, en el Procterio Díaz presidiendo, es el Sanil de Ponza, el Arquiteatro Bolívar, en el que falta algo, que son los murales, que 11 o 12 años después pintará Diego Rivera. Esta es la inauguración de una escuela, de la primera escuela para niños. Por favor. Esta es otra inauguración muy importante, que es el Hospital para Enfermos Mentales, La Castañera. Es el edificio más importante, especializado en ese tipo de incapacidades, que se construye en América Latina, tenía todos los avances científicos, y visto en la perspectiva de esa época, pues era una obra de gran edificio social. Esta es otra de las obras que se inauguran entonces, son las que tienen que ver con el saneamiento de las aguas de la Ciudad de México. En muchas de las ciudades, por primera vez, se tuvo agua potable. Parte del saneamiento de la Ciudad de México sigue en operación. Esta es la ceremonia de inauguración, de primera piedra, de lo que sería el Palacio Legislativo, la única obra que no se llevó a cabo. Y afortunadamente, ¿por qué? Porque iba a ser un Palacio Legislativo, que iba a costar muchísimo dinero, sobre todo para una función, pues que en México todavía no tenía una legitimidad plena, como era el Poder Legislativo, en el que prácticamente todos los diputados y senadores eran elegidos por el propio Díaz, que el templo de la democracia siguiera así durante 60 años, habiendo sido el edificio más caro de esos años, pues no creo que hubiera sido un recuerdo adecuado. Este es el Palacio de Comunicaciones actual, Museo Nacional de Arte, en frente al Caballito. Para Porfirio Díaz era importantísimo representar el tema de las comunicaciones por una razón, porque era el signo de modernidad, igual que se inaugura el Palacio de Correos, a los cuales un edificio de tipo veneciano, aquí era donde juntaba todas las nuevas tareas que el país estaba desarrollando para comunicar a todo México. Concretamente, los ferrocarriles están aquí de gran edad. Cuando entra Porfirio Díaz, había 600 kilómetros de vías férreas. Cuando termina su gobierno, hay 20.000. Y bueno, creo que esas tierras son un buen ejemplo de cómo se comunica con el país a partir de las vías férreas que llegan a esta parte de nuestra frontera. Por favor, la siguiente. Decía la misma. Esta es la iluminación, muy rápido, lo menciono, del 15 de septiembre. Era la primera ocasión que se inauguraba, que se iluminaban los edificios públicos, y aquí está Palacio Nacional, donde ven ustedes que nada más tiene dos pisos, porque el tercero se añade hasta la época de calles a finales de los 20. Por favor. Es otra escena de la misma plaza. Aquí se ve catedral. Aquí se ve con más detalle. La calle 5 de mayo. La celebración del teatro principal. Esa es la campana de dolores. Esta última foto se le toma todavía antes de que llegue a la Ciudad de México. Porfirio Díaz de Sivio, en 1896, se coloque en Palacio Nacional para que se celebre ahí la ceremonia del grito. Antes se llevaba a cabo en Alameda y en otros lugares, pero tal cual la conocemos es hasta 1896, en la que el único dato que cambió del formato de entonces ahora es que el presidente de la República hasta 1825 pasaba antes a la catedral para presentar un homenaje a los restos de todos los seres que ahí estaban y que fueron trasladados en 1825 a la columna porque Calles, Calles, el presidente Calles, que era bastante tuclerical, no quería pisar un recinto de los dos. A ver, ese es el católico. Pues acá otra denominación, la casa Mosner. Por favor. Otra más. Siguiente carpeta. Por favor. Bueno, esta es una familia mexicana del sur, concretamente de Yucatán, en una de las haciendas enequeneras. Estas son algunas de las obras que se inauguran en esos días. Siempre se ha pensado que las obras importantes, o como las que acabamos de ver ahorita, que hubo prácticamente una inauguración cada día, que todas fueron muy grandes, y que todas fueron así como simplemente de uso cívico y ceremonial. Pero en realidad, yo me encontré con que Porfirio Díaz, en el decreto de creación de la Comisión Nacional, establece como principal objetivo que para 1910, el país pudiera disponer, cada comunidad del país pudiera disponer, de una obra de beneficio público, de servicio social y de utilidad pública. Y se construyeron 1,488 obras entre escuelas, bibliotecas, panteones, palacios municipales, mercados, plazas, jardines, monumentos cívicos, etcétera. De tal manera que fue mucho más amplio de lo que hemos considerado hasta ahora lo que se hizo en ese año. Incluso en muchos lugares se ha perdido la memoria de qué año se hizo, y en muchos de ellos, buscándole, fue para inaugurarse en 1910. Aquí por ejemplo aparece un ejemplo en la Ciudad de Oro, en el Estado de México, en la que se construye el Palacio Municipal y el Mercado, en la estación de tren. Esta es una iluminación para mostrar cómo sí hubo un festejo en todo el país. Este es un ejemplo, es Aguascalientes. Este es otro ejemplo. Hubo una ceremonia que unificó a todo el país y a todos los municipios, el día 16, que fue la jura de bandera. Todos los municipios, al mismo tiempo, llevaron a sus líneas. Y hubo esto que ahora en este momento hubiera enlazado a la televisión. Ahí más bien lo enlazaba el espíritu y la buena voluntad. Por favor, este son otras imágenes de Chihuahua. Igual, los alegóricos, iluminaciones, etcétera. Por favor, siguiente carteta. Este nos lo metemos. Estos son los objetos conmemorativos. Nada más, uno es interesante, que es ver cómo Díaz es uno de los tres artífices de la historia. El mismo, ¿cómo se consideraba? Están Hidalgo, Juárez y Díaz. Por favor, en ese caso igual, con la siguiente carteta. Este es Díaz, ido de México. Ustedes saben, en el renuncio, como decía yo, en mayo, después de que, unos días antes, fue la toma de Ciudad Juárez, la que triunfa el ejército revolucionario, y se abren las elecciones. Para eso, el que queda como presidente interino, es León de la Barra, en las elecciones que se llevan a cabo unos meses, después harán el triunfo a Madero. Esa es una foto del momento en el que va de la presidente interino, León de la Barra, presidente interino, Depositación, por favor.